Iripino, ¿vos tenés algo que nadie pueda hacer? Tal cual. A ver, hacé algo que nadie pueda hacer. Pero necesito una cosa especial. ¿Qué? Que la cámara tome mis ojos porque el tema... Perfecto, vení por favor. Acá tenés que hacer algo que nadie pueda hacer, pero si alguien lo puede hacer, vos no ganás. Gana el otro el que lo hace. Ah, ok, ok. Fíjate, a ver, decime hasta dónde. Decime hasta dónde. Ahí está, vamos a ver los ojos rápido. ¡No! ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ay, muero! A ver, a ver, a ver, hazlo nuevo. Yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. A ver, vos, 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 vos. Vos. A ver, vos, hácelo. ¡Ay, ya! ¡No! Yo, yo. A ver. No, 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 no. A ver. Ay, a ver, qué miedo. ¡No! ¿Alguien lo puede hacer? Si alguien lo puede hacer, si alguien lo puede hacer, ese se lleva el punto. Si no, el punto es de Iripino. ¿Se entiende cómo es el juego? Sí. ¿Alguien puede hacer? ¿Alguien puede hacer? Drago, 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 Drago. Drago, Drago. Me animo, me animo. A ver, Drago, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si lo hace, los puntos se los lleva a Drago, ¿eh? Ahí va, ahí va. ¿Va? No. No, Drago, no, no, no va, no va por ahí. No es eso lo que hizo, hizo la bolita. Nada que ver. Anto, Anto, ahí va, Anto, ahí va, Anto. A ver, a ver, a ver, a ver, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué pasa? Ay, lo hizo. Ojo, ¿eh? Lo hizo. Ojo, ¿eh? ¡Ay! Lo hizo. Verá, creo que puedo desviar uno. A ver, lo hizo uno. Mirá. ¡Oh! No, se ha desviado uno. ¿Qué pasó? Señoras, señores, 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 ¿qué? ¿Sí? ¿No? Está muy bien. ¿Sí? ¿Cómo? No, no está bien hecho. Claro. ¿No? Sí. Es la bolita. Está bien, pero movió las bolas también. Ah, bueno, movió las bolas, bueno. Hay que mover las bolas. Usted, está bien. Usted conductor es el que decir. No, no, la producción que me diga. A ver, producción. A ver, ¿qué dicen? Para mí no. Dice que sí. Lo probamos. O sea, o sea, no, producción dice que está muy, muy, que cerca. Un punto a Antomaki le da al socio y un punto para Iripino también. Los dos porque estuvo cerca. Bien ahí. Perfecto. ¿Qué más? ¿Quién tiene algo que nadie puede hacer? A ver, por favor. A ver, si nadie se lo imita, le da punto al socio. Ok. Vamos a ver. A ver. Uy, esta se abre de piernas. ¿Eso es? No. Ah. ¿Te acordás que había una película que se llama Titanic, que la vimos todos? Vos metés que dar la mano. ¿Yo? Sí. Yo me voy a parar. Ah, mirá, 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 mirá. Es puntas. ¡Ay! ¡Ah! ¡Uh! Con el dedo, ¿alguien lo puede hacer? ¿Alguien lo puede hacer? Antunes, para mí, eh. ¿Antunes? ¿Antunes sí? ¿Lo puede hacer Antunes eso? No, no creo, no. ¿No, no? No creo. Punto para, punto para Maggie Bravi. Bueno, viene ahí. Punto para Maggie Bravi. ¿Alguien más tiene algo que nadie puede hacer? No creo. A ver. A ver, a ver. Uh, pero ¿qué le pasa? Me tengo que sacar esto. Uh, ¿dónde te meto? No me da puntada. Uh, son todas cosas raras. Lo que pasa es que ella ya tuvo... Uy. Voy. Pará. Ah, la de la odalisca. Mirá. Uh, es buena. Es buena. Mirá. Vamos, Iripino. Ay, parezco mejor. Bueno, me parece, Iripino, que se la podés devolver. Me tiene un au pipí, como que tengo que... Perdón, eso es tremendo porque yo lo hago solo cuando termino un asado. O sea, es increíble, pero no a voluntad, no me pasa a voluntad. Y que si puedo poner panza embarazada, mirá. Señoras, señores, eso es... Ahí está. No. Mirá. ¿Cómo hace? Mirá. Panza embarazada. Bueno, punto también para... Es increíble. Muy bien. A Drago. O sea, yo lo que tenía era nada que ver. O sea, pero no... ¿Vos, Drago? No. No, no, al lado. Nada, nada. Nada, no. ¿Qué haces, no? Estoy mi... O sea, son muy estándar. ¿No tenés ninguna cosa que vos digas, el resto no puede hacer? ¿Vos, Dan, al final? No, no. Me da, mea, locutor. Mica, ¿vos? ¿No tenés nada que sientas que el resto no puede hacer? No, creo que no tengo talento. No, pero no es de talento, es una particularidad. Tampoco tengo particularidad. Ok, ok, ok. Es increíble porque eso es una particularidad. Claro que sí, claro. Bueno. No. Gracias.